Las redes sociales se colocan entre las opciones más importantes para las personas que buscan trabajo en México, pues el 54% las utilizan para encontrar una oportunidad laboral. Así lo reveló el estudio de búsqueda de empleo en línea de la Asociación de Internet MX. La primera herramienta que se utiliza son las bolsas de trabajo con un 83% y el 53% las aplicaciones digitales. El uso de smartphones para buscar empleo incrementó al pasar de 38% en 2017 a 45% el año pasado, mientras que el uso de computadora cayó de 21% a 17% en el mismo periodo. La asociación también reveló que el 55% de las personas que buscan una fuente de empleo ya se encuentran laborando y el 45% aún no. Asimismo, el 40% quieren un trabajo con un sueldo de entre 1.000 y 1.500 pesos. Tanto empleadores como candidatos de empleo coinciden que el trabajar desde casa es uno de los principales beneficios que se requieren actualmente debido a la situación que se vive por la pandemia. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.